Caminar por Zaragoza es descubrir la obra de un arquitecto que quiso dejar su impronta en la ciudad que le vio nacer. De pequeño acompañaba a su padre, también arquitecto, a ver las obras y jugaba a construir carreteras sobre la arena. Uno nace entre ladrillos, mi abuelo, mi padre, mis hermanos, todos han estado trabajando en esas cuestiones y alguien que le gusta el mundo de la creación o que cree que tiene ganas de construir o de crear, pues al final toma una decisión como esa, pero no por impuestas, sino porque no se le ocurre que puede tomar otra. Como él mismo decía, sus edificios se caracterizan por la nitidez en las formas, rotundidad en el asentamiento y contraste de materiales naturales, como hormigones y arcillas, con otros más nobles, mármoles y alabastros. Erudito y estudioso e incansable de su ciudad, José Manuel Pérez Latorre diseñó el Museo del Foro en los 80, el edificio de la CAI en el Paseo Isabel la Católica y el pabellón de Aragón en la Expo del 92, un edificio especialmente complejo por ser desmontable. Consiguió proteger la cimentación de la Plaza del Aseo frente a la humedad del Ebro y restauró el teatro principal. Con su estructura de hormigón armado y una calidad acústica excepcional, En 1994, la torre levantó el que se convertiría en seña de identidad de la cultura en la capital aragonesa, el Auditorio. Años más tarde, asombraría con el diseño del Museo Pablo Serrano ya convertido en un icono de la ciudad, símbolo del arte moderno y actual. José Manuel Pérez Latorre llevó su pasión por la arquitectura más allá de la capital aragonesa. Se enfrentó con éxito a problemas muy complejos como las corrientes de agua en la Catedral de Tarazona. Entre montañas, restauró la Estación Internacional de Canfranc y también en el Pirineo, una de las iglesias más importantes de nuestra historia, Santa Cruz de la Serós, mil años después de que la mandara levantar el primer rey de Aragón, Ramiro I.